Antecedentes. El día 8 de abril de 2019, mediante oficio número de la Secretaría A.T. 2019, el Secretario del Ayuntamiento, licenciado César Gustavo Caulico Bueno, turnó a Carlos David Corozco Chacón, presidente de las comisiones de la Ciudad de la Hacienda, Planeación y Creación para el Desarrollo Económico Municipal del Honorable Ayuntamiento, por instrucción de la Presidenta Municipal María Eugenia Campos Galván, copia de la solicitud de procedencia de la prestación del servicio público de alumbrado del proyecto de reconversión tecnológica de alumbrado público, para su estudio, análisis y emisión del dictamen correspondiente, en unión con la Comisión de Regidores de Obras y Servicios Públicos. Con su solicitud de procedencia, realizada al tenor del artículo 138 del Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua, la Presidenta Municipal dio inicio al procedimiento para el otorgamiento de la concesión antes mencionada, para lo cual, acompaña los dictámenes técnicos y financieros que se estipularon en el citado ordenamiento, y además, para procesar la solicitud, se distribuyó un dictamen jurídico, un informe elaborado por la Dirección de Seguridad Pública y un análisis costo-beneficio. En tal sentido, explica la Presidencia Municipal de su exposición en motivos que el sistema de alumbrado público del municipio de Chihuahua requiere una intervención mayor. Dicho sistema cubre casi toda la ciudad, pero las luminarias son en su gran mayoría de vapor de sodio de alta presión. Tecnología de hace más de 40 años. De la misma manera, la infraestructura se encuentra muy deteriorada y no ha recibido una intervención mayor en 30 años. Un sistema de alumbrado público eficiente y de calidad de las calles, colonias, vialidades, parques, etc., es de primordial importancia, posabona el desarrollo vegetativo de la ciudadanía, además de contribuir a tener una ciudad mejor administrada y comunicada, y en general más segura, más atractiva y más competitiva. En relación con el dictamen técnico emitido por la Dirección de Mantenimiento Urbano, se encomienda que la reconversión de la tecnología hoy instalada a tecnología LED da camino al cumplimiento de mandado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUER, la cual describe incursar la eficiencia energética a través de la sustitución de sistemas de alumbrado público. A un grado público municipal, ineficientes o eficientes, lo cual contribuye a obtener los siguientes beneficios. Reducción del consumo de energía eléctrica, fortalecimiento de las amenazas públicas municipales al generarse ahorros en el consumo de energía eléctrica, mejoramiento de la imagen urbana y la seguridad de los habitantes, disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales. Se establece en el dictamen jurídico emitido por la Secretaría de Constitución y Ayuntamiento que resulta viable en gloria desde la vía legal y conforme al marco jurídico antes citado, optar por el procedimiento de licitación pública de la contratación denominada concesión, dadas las necesidades y alcances del proyecto detectadas desde el punto de vista técnico detallado por la Dirección de Mantenimiento Urbano, así como los beneficios que resultan de dicho procedimiento en favor del municipio. Con su cuenta, el análisis comparativo del comportamiento de incidencia delictiva y la falta de de grado público emitido por la Dirección de Seguridad Pública detalla que el comportamiento del delito en la ciudad de Chihuahua respecto a las horas luz es visible el incremento en la incidencia cuando desminuye la luz del sol, por lo cual es posible referir que la falta de luz favorece a la comisión de delitos y de manera particular en los patrimoniales, así como contra la vida e integridad personal. La comisión de delitos graves se ve incrementada por la noche y si ello se suma la deficiencia del alucinado público, este porcentaje de incidencia se dispara. De la misma manera, se establece en el dictamen financiero emitido por la Tesorería Municipal que las finanzas municipales garantizan la suficiencia económica que se requiere para el pago de la contraprestación que se genere sin la necesidad de la celebración por parte del municipio de instrumentos adicionales, sino únicamente en su caso la concesión y su mecanismo de pago mediante el fideicomiso de administración respectivo. Concluyó la Tesorería Municipal que el proyecto es viable económica y financieramente debido a tomar las previsiones presupuestales garantizando la suficiencia presupuestal requerida para el mismo durante un plazo de hasta 15 años. El fideicomiso aquí relacionado deberá ser autorizado por el ordenador del ayuntamiento en sesión posterior.